Bueno, les cuento que, como vos lo decías, Silvina, una mañana extremadamente agitada, muchísimas novedades, específicamente en casos resonantes. Bueno, nos vamos a abocar ahora a uno de ellos, que es el asesinato de Medina en la unidad penal de Villa Urquiza. Muy temprano, esta mañana, antes de las 8 de la mañana, estuvieron para declarar encabezados por el director de institutos penales, Guillermo Schneider, el licenciado Guillermo Schneider, también Walter Pato, que es el jefe de personal, José Fernando Cisterna, el responsable de la unidad 1 y 2, recordemos que la unidad 2 es la unidad de procesado, que es una unidad problemática, y también Claudio González, que es oficial de la cárcel. ¿Recordamos un poco el hecho? Bueno, se ve denunciado tráfico de drogas, de estupefacientes, esta persona Medina, la persona que fue asesinada, José Medina, fue separado, llevado a la seccional séptimo, lugar que prácticamente nadie conocía, debido a una orden del juez de sentencia de ejecución penal, el doctor Roberto Gullot, a los efectos de resguardar su integridad física, porque este hombre estaba haciendo una denuncia sumamente importante. Ocurrió que por una orden que nadie sabe quién la dio, porque desde el juzgado no salió, este hombre fue trasladado nuevamente a Villa Urquiza, y allí se encontró con su asesino, que según la esposa dice que eran 3 personas. Nosotros esta mañana hablamos con Ana Silva, que también estaba acá por la zona de los juzgados, juzgados acá en la zona penal, digamos, en frente de las fiscalías penales, y nos comentaba, nos dijo algo muy serio, porque le preguntamos nosotros si reconocía a las personas que tenían que declarar y cuál había sido el rol, y cuántas personas habían asesinado a su esposo. ¿La compartimos? Dale. Y bueno, esto viene por los... Él denuncia a los guardias cárcel, que lo hacían vender droga. Bueno, una vez que él lo denuncia, lo mandan a la comisaria séptima, a donde él quede alojado, por seguridad de él. Y dos días, tres días antes, lo vuelven a mandar al penal, no sé por qué causa ni motivo, que ahora nadie sabe, se lavan las manos, diciendo que nadie lo ha mandado a que lo trasladen al penal. Y bueno, ahí ha estado dos días mi marido y lo mataron. Bueno, lo pusieron en un lugar justamente con la persona que lo asesinó. Exactamente, pero en la autosia, que ahora lo van a entregar con la abogada, no viene a ser solamente Pichi Mendoza, sino dos autores más que estaban con él. No sé quién será, y ahí la abogada se está encargando de lo... Pero a él lo mataron, entre tres lo mataron a mi marido. Y la última apuñalada que le pegaron a él ha sido la de la espalda, que eso lo llega a matar a mi marido. Los guardia cárceles han sido llamados para declarar en la fiscalía de la doctora Llanoni. ¿Alguna de esas personas que está ahí, han sido mencionadas por su marido, o usted los reconoce como los autores del tráfico de drogas? Así es. Son todos los que están nombrados y los que están viniendo a declarar, son todos los que están anotados, los que mi marido me ha anotado, que son los guardia cárceles que él lo hacía. Y lo puedo identificar porque yo, cuando iba al penal, él me decía, mirá Ana, este aquel, y este aquel, y el otro aquel. ¿Ellos participaban del tráfico? Bueno, ellos participaban del tráfico de drogas ahí adentro del penal. Bueno, ha quedado bastante claro el relato de la mujer, de este hombre asesinado precisamente allí en el interior del penal de Villa Urquiza, quien había denunciado en reiteradas oportunidades a los guardia cárcel en el marco de la causa en la que se investigaba la venta de drogas adentro del penal de la cárcel de Villa Urquiza. Maribet. Precisamente Medina fue quien declaró frente al juez federal Camuñas, Pablo Camuñas, acerca de este presunto tráfico de drogas y acerca de lo que ocurría dentro de la cárcel, que según dicen, también hay como una especie de justicia paralela, ¿no? Y había varias cosas extrañas. Bueno, ella dice que su esposo los indicó, le dijo, este es fulano, este es sultano, este es mengano, además se lo dejó por escrito, por eso es que ella está tan segura. Lo único que te puedo decir es que aproximadamente hace una hora, 50 minutos, está declarando el licenciado Guillermo Schneider, el director de institutos penales, y después ingresó Walter Pato, que es el jefe de personal, hace aproximadamente 50 minutos, continúan declarando, y faltarían dos personas por declarar, que serían José Fernando Cisterna y Claudio González, un oficial. El juez dijo que nunca dio la orden. Desde la unidad penal, se dijo que habían hablado por teléfono con la secretaria, cuestión que fue negada y que se pidieron las pericias telefónicas y las pruebas para que se determine que eso no fue así. ¿Quién dio la orden? Esa es la primera pregunta. ¿Qué está pasando? Bueno, seguramente la fiscal va a investigar a fondo esta situación, porque además es muy grave, porque la mayoría o buena parte de la población que está alojada allí en Villa Urquiza, son consumidores de estupefacientes. Es un tema muy delicado, así que seguramente enseguida vamos a volver con novedades, siguen declarando. Bueno, faltan dos personas por ingresar y bueno, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si pueden quedar aprendidas o no, alguien. Bueno, hasta aquí son preguntas retóricas, todavía no han encontrado una respuesta, seguramente se van a ir dilucidando a medida que transcurran las declaraciones de todas aquellas personas que hoy están sentadas allí, como vos lo decías, desde hace casi dos horas prestando declaración, ¿sí? Claro, pero el tema es, digamos, el director está hace más de una hora. Por eso digo, sí. Pero lo importante es que tal vez la fiscal aparentemente ha encontrado muchas cosas y muchas pruebas sobre las que está requiriendo mayor información a los efectos de que se tome una medida definitiva. Aparte, ya comengamos. Viene la Feria Judicial, así que esto es un movimiento impresionante. Enseguida vamos a volver con más detalles sobre esta causa que es sumamente importante y otro tema más. Sí. El caso Paulina Levos y los detalles previos al juicio. Bueno, ahí está, porque hoy se ha realizado la audiencia preliminar, tenemos entendido, Maribet. Así es, Silvina. La audiencia preliminar, nosotros estuvimos, bueno, hablamos con los abogados, en fin, y conocimos detalles. Enseguida todos los detalles. Muy bien, entonces esperamos con ansias ambas resoluciones, ambas declaraciones de estos dos temas o casos resonantes que, como decíamos, mantienen allí expectantes a todos los que están transitando por el fuero penal en los tribunales provinciales. Gracias, Maribet. Hasta luego. Gracias, Maribet. Volvemos.